Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido? No lo sé. Preguntarle a él. Preguntarle a él. Yo no creo que... Aparte, yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya. Ya está. Si la otra parte quiere hablar que hable, yo no tengo nada que decir, porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí. Gracias.